Ella es una máquina, el potente motor Ella es la más rápida, con un poco de hostilio Sus ojos pegadores, muchas veces mentiras Me dejaron muertas sus armas de venida A la gente lo que quiere, el que está en su calle A la gente que me acerque y a su lado me quiere Agrieta las paredes y sube lo tiembla ¡Esta ya la caballo! Ella nunca duerme, es una bonfía Ni como su especie, ella es mía, mía, mía Es un orgullo de hacerme, tiene sus actores Y se te comenta en cera, porque si yo siempre Quiero reemfriarme, empieza a tomarte Me muerta el vuelo para otro baile Agrieta las paredes y sube lo tiembla 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la baruna de bailar! ¡Esta es de bailar! ¡Fíjate! ¡Venga, venga todos, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!